mis amigos muy buen día con ustedes Néstor y allá este es un resumen de la etapa número 2 de UAE Tour 2023 versión femenina esta etapa tiene un recorrido de 134 kilómetros entre al dafra castell y almirfa totalmente plana con dos puntos importantes que son los sprint intermedios se inician y en el kilómetro 7.5 pasa por al dafra luego se encuentra en el kilómetro 34.5 madinat sallet el primer sprint intermedio luego se pasa por mafayet calaf y luego se pasa por otra otra localidad de innsbu hasak en el kilómetro 86 se pasa la segunda meta volante o de segundo mundo sprint intermedio habsam cam y luego si se enfila para la meta en almirfa etapa planteada también para sprint masivo se lanzaba la etapa 2 y se lanzaba una fuga numerosa prácticamente un corte con una renta de 3 minutos con 18 segundos marta bastanela se había llevado la segunda meta volante mientras el lote principal se conducía a alta velocidad lo que hacía disminuir la renta de las fugadas el alto ritmo del pelotón estaba acabando con la renta de la fuga con sólo 33 segundos de renta y en ese terreno tan plano ya las tenían a la vista aunque adelante reaccionaban y tomaban un segundo aire y volvían a aumentar la renta en la zona de alimentación una imprudencia casi cuesta una caída masiva en el pelotón una niña se atravesaba para ir a recoger su alimentación se atravesaba de extremo a extremo así que eso es un movimiento imprudente el movistar lograba una buena ubicación en punta del pelotón ya se había dado la conexión y marcha un lote compacto a falta de 18 kilómetros para la meta se producía una caída con una niña de movistar involucrada sin muchas consecuencias se empezaban a armar los trenes las de dsm se ponían adelante del pelotón buscando buena ubicación para charlotte luego eran las de trek las que se ponían en punta una alta velocidad que rezagaba algunas muchachas se metía el viento generando abanicos y un corte en el pelotón las de lote trasero tiraban con toda tratando de conectar pero lo mismo sean las del lote delantero que ponían un alto ritmo para tratar de aventajar al otro a otro lote que tenía que darle con toda para no perder tiempo el 1x pro se ponía adelante pero el dsm buscaba también controlar teniendo a una de sus integrantes como líder de esta carrera el grupo delantero estaba entrando en zona de protección mientras las de atrás trataban de conectar empezaban los ataques adelante una y otra buscando la punta era lorena uives la que saltaba con fortaleza y se llevaba la etapa era un ataque fortísimo el que pegaba a vives que nadie la podía seguir y se ganaba la etapa con alguna holgura así quedaba la clasificación de la etapa entonces ganadora lorena vives de team so wax 3 horas 35 minutos 28 segundos segundo lugar charlotte cool la que era líder inicial con el mismo tiempo tercero feiffer geogric cuarto marta la 8 quinto se hará con sony sexto mail en de sohet séptimo georgia baker octavo elisa longo borghini noveno roxanne paunier y décimo sarah roy la clasificación en general con cambio de líder entonces ahora la nueva líder es lorena vives con 6 horas 22 minutos 26 segundos segundo charlotte cool con el mismo tiempo tercero se hará con sony con 10 segundos de diferencia cuarto lean luper con 13 segundos quinto marta bastanelli con 13 segundos sexto elisa longo borghini con 13 segundos también séptimo silvia versico con 14 segundos octavo sarah roy 16 segundos noveno mail en de sohet con 16 segundos y décima roxanne roxanne fornier con los mismos 16 segundos de diferencia eso es todo lo que tiene que ver con este resumen gracias por su atención gracias por compartir y hasta la próxima gracias por ver el video 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 gracias por ver el video